Buenos Días Gracias por continuar con nosotros pero ahorita vamos a hablar un tema yo creo que aparte de importante es llamativo y estamos hablando de los celos para ellos tenemos a Eric Danilo Reyes el es psicólogo y nos va a hablar un poco cuando la persona pues tiene celos pues ya decía hay diferentes tipos de celos y él nos va a explicar un poco sobre este tema buenos días muy buenos días que gusto de saludarles que Dios les bendiga a ustedes a quienes están aquí en el CETI que están en el canal laburando ya gracias igualmente comentenos un poco sobre este tema que es común en las personas los celos bueno lo que pasa es que si decimos común parece como una pandemia me entiendes no es natural que es normal pues es una respuesta normal los celos están registrados en todos los libros de la historia incluyendo la Biblia incluyendo la Biblia el tema es que nosotros hemos digamos de alguna manera petrificado maléficamente el tema de los celos me explico es decir la experiencia de tener celos es natural y cambia en la figura de la relación de pareja ahora hay celos entre hermanos hay celos entre padres e hijos por ejemplo el hombre a veces está celoso de que la mujer atienda más al niño que a él aquí antes de entrar al aire decían por ahí el celo de los amigos es horrible es terrible hay celos en la pareja hay celos laboral hay celos profesional me entiendes entonces digamos que no que no admitir que es una experiencia humana natural es no admitir es como no admitir que sentimos rabia a veces sentimos enojo a veces entonces digamos que el problema no radica en los celos en sí mismo sino en la capacidad que yo tengo de dominar y de gestionar lo que me pasa dentro en el caso de las relaciones de pareja hay dos componentes que magnifican los celos es decir el primer componente es emocional y el segundo componente es cognitivo o sea mental ¿qué quiere decir eso? que el primer componente es inseguridad ok siento inseguridad y el segundo componente es la creencia de que el vínculo es débil ok si yo creo que el vínculo es débil y soy inseguro los celos se van a incrementar se van a exacerbar y por supuesto lo que va a hacer es que esa efervescencia emocional se agite volcánicamente en nuestro interior hasta despertar conductas inadecuadas conductas disruptivas y conductas de riesgo inclusive pero en el caso digamos de las parejas normalmente pues ya sabemos que cuando hay celos pues hay pleitos hay de todo pero realmente ¿se puede controlar la persona que es bien celosa digamos puede con el tiempo aprender a controlar podríamos decir ese sentimiento? sí es que los celos son una respuesta controlable es decir cualquier persona puede digamos con cierto trabajo terapéutico manejarlo si los celos le dominan demasiado ahora la pregunta del mío sería si los celos son fundados o si son infundados porque si son infundados es más fácil de trabajar ¿me entiende? si son fundados el detonante de los celos tiene que desaparecer porque hay es decir si yo estoy con mi pareja y está chateando normal pero de repente ya le hace este movimiento para que yo no lo vea ese pequeño gesto de mover el celular un poquito ya despierta agita internamente a la persona ¿no? entonces digamos estas cosas son las que van diciendo estás escondiendo algo digamos que en la relación yo debería no tener la necesidad de saberlo todo de ti pero no debería existir la necesidad tampoco de esconder algo de mí entonces me explico entonces el tema es que creamos que los celos son muestras de amor no lo son los celos son la no la expresión del amante que ama sino del amo que reclama alguien que cree que tú eres de su propiedad que eres como que cuando se casó contigo tiene como una escritura de un terreno entonces tú eres de su propiedad entonces los celos pues si se pueden controlar pero tenemos que saber que la persona si está si hay alguien que está cometiendo un error eso se tiene que controlar primero para poder digamos dar lugar a la sanidad ahora y en muchos de estos casos tal vez la persona que no lo controla termina en digamos a veces en asesinato y no solo estamos hablando de las mujeres ahora se dan casos viceversa que las mujeres asesinan a su pareja por celos si bueno eso no es nuevo puedes decir siempre ha sucedido lo único es que obviamente crecemos demográficamente y las estadísticas se van haciendo notar y además de que las redes hacen que sea más notorio el fenómeno entonces pero era lo que decías que si no se controlan los celos las conductas de riesgo se aumentan es decir ¿por qué? porque el hombre o la persona empieza a perseguir a la otra la controla quiere saber todo de ella dónde está cuántas vueltas dio la rueda de tu carro le controla todo ¿me entiendes? quiere la clave de su Facebook Instagram la del Whatsapp la del teléfono si tuvo MySpace hace 15-20 años yo quiero también esa clave por cualquier cosa si tuvo un novio en preescolar yo quiero saber qué hizo con ese novio en preescolar entonces es una cuestión que puede llegar a tener conductas verdaderamente que crean una tensión horrible en la vida de las personas ahora quiero decir una cosa el primero que sufre de los celos es el que lo siente el otro solo sufre como daño colateral ahora si los celos son fundados sin lugar a duda quien creó el conflicto tiene un gran trabajo que hacer para generar la confianza de nuevo ahora en el caso también digamos pues ya decía los celos de las amistades digamos hay alguna diferencia si celos de pareja pues porque los problemas se agravan pero en el caso de los que son amigos bueno el celo es una experiencia particular no es que cambia porque sea de pareja o de padres a hijos o de hermanos es solo celos ok pero lo que cambia es la conducta las dimensiones que va a tener la respuesta no es que voy y persigo a mi amiga porque o a mi amigo porque ya no no es tan amigo mío ¿me entiende? no llegamos hasta ese punto en la amistad cuanto más cercano sea el vínculo los celos van a pueden o podrían desembocar en conductas más graves es decir que nosotros sentimos más celo en la medida en que somos dependientes o en la medida en que amamos tenemos odiamos en la proporción en la que amamos nos duelen las cosas en la proporción en la que amamos entonces digamos que no 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 la respuesta nunca va a ser igual entonces no es que sea diferente solo que la respuesta el vínculo de un amigo no es lo mismo nunca que el vínculo de tu pareja es decir bueno Yuridia dice que los amigos no se besan en la boca entonces digamos al no tener ese vínculo tan cercano no la respuesta no es tan cercana ahora hay personas que digamos tal vez dicen ve cuando la filana se lleva bien y yo que soy su amiga es más diferente entonces todo eso ya viene a surgir digamos en el caso de que la otra persona me cae mal la amiga de la filana solo porque por supuesto claro es que lo que pasa es que ahí ya estás viendo una respuesta pues esa es una respuesta a esta experiencia interna que se llama celo desde la respuesta inclusive fíjate que ignorarte ya como vos como tú eres amiga de Nora ahora yo ya no me siento bien entrevistado en el canal 12 entonces ya ahora es terrible ya estoy celoso yo de que de que entonces ya no igual la entrevista quiero que notes como digamos es tan discreto al comienzo el sentimiento que empieza con conductas pequeñas pero digamos los límites son significativos sino no tienen límites y tú ya ponías un ejemplo en los casos de pareja puede llegar hasta la muerte hasta el femicidio o el homicidio ahora digamos en el caso por ejemplo esto de la persona adulta pero como un adolescente puede controlar esos celos que hay de amigo en esto requiere ayuda de los padres es decir el tema de los celos es más pronunciado cuando el niño no tuvo un apego seguro en su infancia me explico entonces digamos que lo que lo que está en juego en 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 esto es cuánta seguridad le dan los padres a los niños o sea nosotros somos más celosos o menos celosos en la medida en la que nosotros recibimos más o menos afecto en la infancia ahora en este caso digamos pues ya en resumen para las personas que son celosas los celos son buenos son malos toda persona debe sentir esto hay personas que no no tienen una respuesta tan activa a nivel interno de los celos solo se le despiertan si hay algo demasiado obvio pues ya o sea que ya le encontraste un texto diciéndole mi bebecita a alguien o mi bebecito no mi chapulincito mi gordito mi peloncito no entonces o entonces hay personas que son menos digamos inclinadas a sentirlo pero no quiere decir que no puedan vivirlo cualquier persona puede experimentarlo lo que es importante es que sepamos que los celos el control de los celos va a depender mucho de mi seguridad de cuándo seguro soy de mi autoestima de mi autoconcepto de la capacidad que yo tenga de resiliencia porque obviamente es decir el amor en las relaciones a veces muere de una larga agonía y a veces muere de un paro cardíaco es decir que en una relación una infidelidad puede acabar completamente el matrimonio de una sola vez la mujer no lo perdona o el hombre no la perdona la infidelidad y es decir yo no podría vivir sin alguien que sin perdonar a alguien y la persona a la que yo no perdoné no debería vivir conmigo ahora hablando del perdón digamos suponiendo que haya una infidelidad se perdonaron pero con el tiempo digamos la persona le vuelve a sacar el mismo tema entonces ahí no hay perdón no es que yo te puedo haber perdonado pero perdonar no significa olvidar que es un clásico entonces es decir la persona que sigue recordando este evento debe buscar ayuda porque es decir quien se hace más daño con ese recuerdo es la persona que lo vive me explico el otro sufre porque se lo están sacando pero la verdad de las cosas es que quien tiene que trabajarse el asunto es la persona que vive como quejándose de eso por eso te decía lo de yo si el perdón puede ser genuino pero perdonar no significa que voy a seguir con la relación ni perdonar significa que me olvido del asunto ok recuerda siempre sentimos dos cosas por nuestra pareja digamos yo siento el afecto personal por ella la amo me parece interesante guapa hermosa eso es lo que yo siento por ella pero yo siento otra cosa lo que ella me hace sentir a mí ya si me hace sentir inseguro si me hace sentir que no tengo la certeza de que el vínculo que tenemos es fuerte entonces ahí es donde digamos juega un papel importante también tu compañero o tu compañera es decir para darte la seguridad que tú necesitas para que la relación sea saludable en este caso digamos cuando la pareja debe de ir a buscar terapias o ayudas para solucionar un poco digamos esta situación de los celos en principio si digamos una persona sintió celos y su pareja vino y le dijo no hombre si vos querés venir vení no hay problema si querés llegar al canal llegá no te preocupes porque tú sabes que por ejemplo en el caso de los varones celosos ya si te ven ahí muchos hombres llegan yo pienso que eso es peligroso no me gusta yo creo que mejor te voy a mantener yo saliste del canal ya hay una incidencia ahí quiere tener un efecto en ti y empieza a manejar tu vida entonces digamos no hay que perder de vista el dominio propio es decir que yo maneje mi vida entonces siempre vamos a girar alrededor de que yo maneje mi vida como un bus no como si fuera un taxi ¿cuál es la diferencia? que si si yo manejo mi vida como si fuera un taxi el que se sube me cambia la ruta si yo manejo mi vida como si fuera un bus el que se sube sabe que yo tengo mis propias metas mis propios proyectos y no voy a cambiar mi carrera mi vida profesional mi deseo mis aspiraciones y mis sueños porque él es celoso ¿me entiendes? es decir no voy a renunciar a mi trabajo a algo que amo porque a él no le gusta que yo me relacione o me incule con otras personas de él que esto no tiene que ver solamente con ya decíamos con las parejas pero también este si puedes sentir celo si tú ganas más que él imagínate es que puede haber una variedad tan inmensa de este asunto de las implicaciones de hasta donde llega que definitivamente es como una cosa en que la persona si no busca ayuda cuando empieza a tener esas conductas disruptivas está mal ya tiene que buscar ayuda tiene que ir a terapia bueno y para las personas que están pasando por esa situación de los celos y quieren buscar ayuda ¿dónde lo pueden localizar? pueden localizarnos localizarnos al 8911 4637 estamos en Altamira donde fue el Banpro 25 Varadal Este bueno muchísimas gracias por este importante tema y recomendación nosotras se nos vamos a una pausa comercial reconocimientos denuncias quejas y sugerencias envíelas a Canal 12 programa Buenos Días Nicaragua Residencial Bolonia o llámanos a los teléfonos 2266 0691 2266 9983 2266 9984 escríbanos a nuestro correo electrónico canal 12 arroba canal 12 punto com punto ni redes sociales facebook noticias 12 Nicaragua youtube canal 12 Nicaragua twitter arroba canal 12 nic visita nuestro sitio web www.canal12.com.ni